...de prosperidad sin educación y sin desarrollo, sin la articulación de la producción en la sociedad y sin la articulación de un proceso productivo que vaya a la par con las fuerzas vivas del gobierno. Hay muchas industrias que se pueden desarrollar, pero en este aspecto del tipo de industria social que conglomera no solamente una población, sino una esperanza de una región, tiene que ser apoyada decididamente por el presidente de la república. Por su aparato gubernamental y por todas las instituciones del este que dependan de ese aparataje central como parte de este conglomerado, porque nosotros somos parte de este país y ustedes son parte de nosotros como parte del desarrollo. Hay muchísimas sinergias que podemos hacer con muchísimas otras iniciativas que se han hecho, como les dije, los de metalmecánicos, que se puede hacer un trabajo conjunto. Con el tema también de textiles, podemos ayudarlos. Nosotros en el viceministerio, aparte del tema de la formalización de empresas, tenemos el tema de la capacitación, que nosotros podemos de alguna manera coordinar con ustedes de esfuerzo para suplir lo que a ustedes les hace falta. Gracias. 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 Gracias.